En primer lugar, decir que suscribo todo lo que han planteado los compañeros del Grupo Parlamentario del FMLN con respecto a celebrar que esta noche podemos aprobar este dictamen parcial en lo referente a la distribución de la Contribución Especial de Seguridad que acompañamos con responsabilidad, con nuestros votos, la aprobación de los rubros que ya han sido detallados y que van a fortalecer a las diferentes instituciones que manejan y enfrentan el tema de la delincuencia y la inseguridad en nuestro país. Quiero también, en honor a la verdad y como acá se ha mencionado, que nos inseremos, que seamos responsables con el tema de la seguridad, mencionar algunos aspectos en reacción a algunas de las participaciones que me antecedieron. Sabemos que el plan El Salvador Seguro responde a una política integral de atención al problema de seguridad en nuestro país. Ha sido el gobierno del compañero Salvador Sánchez Serén quien de manera responsable, haciendo un llamado a diferentes sectores de nuestra población, construyó un plan integral donde, a través de diferentes ejes, se atiende el problema de la inseguridad en nuestro país. Quiero decir que dentro de estos ejes también se da importancia la atención a víctimas. Acá ha sido mencionado el tema de las mujeres víctimas de violencia. Y justamente en esta distribución van destinados fondos a diferentes instituciones que tienen que ver con la atención a mujeres que son víctimas de violencia. Y para que la población conozca que existen más de las unidades que acá se señaló por una compañera diputada que me antecedió, tenemos 19 oficinas locales de atención a víctimas en 15 municipios de los que son priorizados en el plan El Salvador Seguro. Además, hay en funcionamiento 31 sedes más de atención especializada a las mujeres en situación de violencia de la oficina de denuncia y atención ciudadana conocidas como UNIMUJER. Hay además, en funcionamiento, seis unidades de atención integral a víctimas de violencia en diferentes hospitales de la red nacional. Es por esto y por toda la importancia en materia de prevención que también ya ha sido señalada que debemos de manera responsable como diputados y diputadas también agilizar la pronta aprobación del resto de la distribución de la contribución especial. Ya el compañero Víctor Suazo decía, el tema de prevención garantiza la sostenibilidad en el tiempo de aquellas políticas en cuanto al combate frontal de la criminalidad que podamos aplicar ahora. Reconocemos que estamos en una disputa permanente de nuestra juventud contra aquellos que son amigos del crimen. Por ello, la importancia de brindar oportunidad a nuestros jóvenes a través de diferentes programas como en los que se establecen en esta distribución de contribución especial. Que no solo van ejecutados a través del INJUVE, sino que también a través del INDES del Ministerio de Educación. Quiero también, así como los compañeros que me antecedieron, hacer el llamado al resto de grupos parlamentarios, de diputados y diputadas, a que de manera responsable retomemos en la brevedad posible la discusión de los alrededor de 13 millones restantes de esta distribución de contribución especial. Que no sigamos con una visión arcaica de creer que solamente con la represión el problema de la seguridad será superado. Los resultados están ahí. Qué mejor que los propios beneficiarios de todos estos programas de prevención que son testigos del beneficio de la inversión en esta materia. Y que justamente esta tarde nos acompañaron algunos de ellos en cuanto al programa de Jóvenes con Todo. Dejo el llamado y la inquietud en cada uno y cada una de ustedes para que la próxima semana podamos estar haciendo realidad la aprobación del restante de la contribución especial. Muchas gracias.